¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Llegó buscando al rival Gilberto estaba dormido Ya no volvió a despertar Dice, soy un aullido Cuenta de un perro del mar Era negro, embravecido Vario muerte a don Julián Ahí quedaron los cuerpos Capita no fue a llorar Con todas las flores más lindas Como pasaron la linda Cuenta llevó hasta una tumba Panteón municipal Ahí estaba echado un perro Sin comer y sin dormir Quería mirar a su dueño No le importaba de mí Así murió el perro negro Aquel enorme guardián Que quiso mucho a Gilberto Y dio muerte a don Julián ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!